Tú sabes que te amo Edgar Márquez Hipster Cumbia Si me dejas ahora No seré capaz de sobrevivir Me encadenaste a tu falda Y me enseñaste a mi alma a depender de ti Ataste mi piel a tu piel Y tu boca a mi boca Clavaste tu mente en la mía Como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo Cualquier cosa Si me dejas ahora No seré capaz de volver a sentir Me alejaste de todo Y ahora dejas que me hunda en el lodo Me cuesta tanto creer Que no tengas corazón Que yo he sido en tu cadena de amor Tan solo un eslabón Pienes que él era un peldaño Al que no te importa pisar Ni hacerle daño Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú Solo tú Solo tú Y en el amor Se sufre Pero se aprende Oye Quirrón Y Edgar Ochoa Si me dejas ahora Mi espíritu se irá atrás de ti Cabalgará día y noche Sintiéndose soñador y quijote Te ataste mi piel a tu piel Y tu boca a mi boca Clavaste tu mente en la mía Como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo Cualquier cosa Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú Quien me puede ayudar O me condena Eres lo mejor De mi pasado Eres tú Quien me un metí en enamorado Eres tú Solo tú Eres tú Solo tú Mi amor Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo Baila 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 Bail